Hola a todos, ¿cómo va la vida? Bienvenidos a este nuevo video tip. Hoy en este video les voy a decir por qué razón ya no deberían de estar utilizando la tretinoína, el retina, el retinol. Mejor empiecen a utilizar las alternativas. Ok, ok, tengo que aceptar un poquito que esa introducción tuvo un poquitito de clickbait que no deben de utilizar la tretinoína y mejor hay que utilizar alternativas. Sí y no. Yo sigo pensando que la tretinoína sigue siendo el mejor ingrediente en el mundo mundial para tratar las arruguitas y no es que lo diga yo, sino que los estudios lo han comprobado a lo largo de los años. Pero también hay que tomar en cuenta que este producto, por más bueno que sea y que se viene utilizando toda la vida mucho antes de que tú y yo y muchos más naciéramos, sigue siendo uno de los mejores ingredientes para prevenir el envejecimiento prematuro o regresarlo hasta un cierto punto. Las arruguitas, la textura de la piel, el tono disparejo, las manchitas y hasta para el acné también. Pero también es cierto que este producto, por más bueno que sea, nos tiene pues un poquito batallando con irritaciones, con rojeces, la piel pelándose, la piel súper sensible y qué hablar para esas, y ni hablar mejor dicho, sí, ni hablar para esas personas que tienen una piel extrasensible, que sufren de condiciones como rosácea, que ni por la mente pueden empezar a utilizar una tretinoína porque va a ser un desastre en su piel. Pero ¿saben qué? Ya hoy en día, en este pleno 2023, ha evolucionado muchísimo las formulaciones de los retinoles. Ya hoy en día podemos conseguir alternativas que dan, comprobados en un laboratorio científicamente, que dan resultados similares o iguales a la tretinoína, pero sin pasar por todo ese camino escaraboso de utilizar la tretinoína, que no nos dejan rojos, que no nos pela, que no nos sensibiliza la piel y que son aptos también para pieles muy sensibles. Y es de lo que hoy les quiero hablar en este video, que tienen que borrarse de su mente que la tretinoína es la única solución para tratar las arrugas como debe de ser y como el dios de la bella Samanda. Hay alternativas y hoy yo se las quiero mencionar a ustedes, ¿sale? Pues para que tengan en mente a la próxima vez que vayan a comprar un producto y no sigan mentalizándose de que nada más un retinol, una tretinoína es la única solución que tengo. No, no hay muchísimas alternativas, pero les repito, sin pasar por esas monsergas que nos hace pasar la tretinoína. Pero otra cosita que quiero hablar es un corchete. Para ustedes que ya toleran bien un retinol, que ya toleran bien la tretinoína, podrían considerarlo también si es que todavía les sufren un poquito. Pero si ya lo están tolerando muy bien, yo no veo la razón por qué regresar a utilizar una alternativa como las que les voy a dar en este video. ¿Sale? Muy bien. Así que, pues vamos a comenzar de una vez. Aquí en la pantalla les voy a mostrar el famoso retinal, o también conocido como el retinaldehido, que es prácticamente un derivado de la vitamina A. Sabemos que el retinol, o la tretinoína mejor dicho, es la madre, es el ingrediente puro, y luego ya vienen los derivados, como el retinaldehido, o mejor conocido como el retinal. Y también ya está comprobado que el retinal es más potente que el retinol. A ver, no nos confundamos. Estos que ven acá, que ustedes ya conocen, son la tretinoína. Es la versión pura. Retina A es una marca, olvídense de eso. Tretinoína es lo que deben de buscar. Y luego salieron los retinoles. El retinol es un derivado de esto. ¿Sale? Este al aplicarlo a tu piel empieza a funcionar tal cual. Nos ponemos un retinol, tiene que convertirse en nuestra piel en vitamina A para que empiece a funcionar. Pero luego siguió evolucionando la ciencia y las formulaciones, y salió el retinal. El retinal es un derivado de este, que este todavía puede causar irritaciones y, ¿cómo le puedes llamar? Sí, irritaciones y un poco de complejidad en nuestra piel, rojeces, que se te pela la piel, muy similar a esto. Al sacar el retinal, que es un derivado de este, se ha comprobado que es mucho más fuerte que en este, que este, que el retinol. Pero sin las irritaciones en nuestra piel. Y el retinal va perfecto para todos los tipos de piel. Las alternativas que tengo para ustedes con retinal, pues aquí está. Lo estamos viendo en la pantalla de esta marca que se llama My Love. Me encanta el empaque negro con azul y letras doradas. Fascinante. Se llama el Moonlight. Y este es un retinal. Y luego está el de la marca Medica 8 o Medicaid. Que cuando digo Medicaid, la gente cree que es Medicaid, ese que vende la señora puerta por puerta. No, no, no. Este es Medica 8. Si no me equivoco, Medica 8 es una marca inglesa y tiene muy buenos productos. Entre ellos están sus retinoles o el retinal. Y este es uno de ellos. Tienen el 1, el 2 y el 3. Yo aquí les voy a mencionar el 1 porque es con el que deberíamos de comenzar. Y conformemente pueden ir avanzando hasta llegar al número 3. Y una versión mucho más económica, pues está el de la marca Peach & Lily. Que ya saben que esta marca tiene muy buenos productos también. Y ahí lo tienen, ¿sale? Esos son tres productos alternativas al retinol. Ahora vamos a pasar a las alternativas para los que les gusta lo natural, lo vegetal. Y pues también tenemos alternativas de retinol para esas personas. Y está el estándar de oro, así le llamaría yo, dentro de la cosmética alternativa para el retinol vegetal. Y es el famoso Bacuchoil o el Bacuchoil, que ya les he hecho videos hablándoles específicamente de este producto. Que es un ingrediente de origen vegetal con efectos muy similares al retinol, pero sin las irritaciones, sin las rojeces. Y que es apto para todos los tipos de piel. También nos ayuda con las líneas finas y las arrugas. La diferencia del Bacuchoil a el retinol o la tretinoína es que las pieles sensibles sí lo pueden tolerar y lo pueden utilizar muy bien sin ningún problema. Y tengo dos opciones para ustedes. El de la marca Inkey List, que ya saben que es súper económica. Es el low cost que encontramos en Sephora. Y está el de la marca Paula's Choice, que es 2% Bacuchoil y 0.3% retinol. Esa es una combinación entre lo vegetal y el Bacuchoil y el retinol. Y a mí me parece perfecto para esas personas intermedias que todavía no están listas para dejar un producto súper suave que es 100% Bacuchoil. O alguien que está entre el retinol también. Yo creo que eso es una buena alternativa. Alguien que no se quiere comprometer ni con uno ni con otro. Ese me parece perfecto. Si tienes una piel sensible y ya llevas 2, 3, 4 meses utilizando el Bacuchoil y quieres ir transicionando a un retinol. Este sería perfecto para ustedes. Y ahora vamos a pasar a los péptidos. Una categoría completamente diferente y que también puede tener efectos muy similares al retinol. Pero si las irritaciones. Los péptidos hagan de cuenta que son como que los ladrillitos que están sosteniendo la piel. Nos los aplicamos tópicamente y los péptidos hacen o aumentan la producción de colágeno en nuestra piel. Que prácticamente lo que hace es el retinol lo hace también. Los péptidos va perfecto para las pieles súper sensibles. Que tienen rosácea, que tienen condiciones extremas, que no podrían utilizar un retinol. Los péptidos van perfecto para ustedes. Incluso habemos personas que de día podríamos utilizar un péptido y de noche podríamos utilizar un retinol. Lo podríamos utilizar ambos. También es una opción. O podrías utilizar un serum con retinol y alguna cremita con péptidos. Eso te está dando como que un renforzamiento a tu rutina de skin care. Y un serum que tiene péptidos. Pues es el de la marca Drunk Elephant. Que ya saben que esa marca nos encanta muchísimo aquí en este canal. Este que están viendo aquí en la pantalla es 10% ácido láctico y 11 péptidos. El ácido láctico también nos ayuda como un exfoliante. Y también nos ayuda a iluminar la piel. Así que este producto en especial nos da dos funciones. La producción de colágeno, pero al mismo tiempo la iluminación del rostro y la exfoliación suavecita. El ácido láctico es uno de mis favoritos de siempre para exfoliar la piel. Porque es muy amable y es ese ácido exfoliante que al exfoliar hidrata también tu piel. Y este producto me parece perfecto por si no están listos todavía para irse a utilizar un retinol. Y mi última alternativa a productos con retinol es el ácido acelaico. Ya sé que el ácido acelaico tiene un mecanismo completamente diferente al retinol. Pero también yo lo consideraría como una alternativa. Porque les repito, no tiene el mismo mecanismo. Pero puede ser muy útil para las personas que buscan reducir los brotes. Mejorar las manchas de la piel. Pero sin los efectos secundarios que nos puede causar el retinol o la tretinoína. Y un producto muy bueno para esto es el de la marca Inkey List. Que es el 10% ácido salicílico y también nos ayuda con las rojeces que podamos tener. Les repito, no es exactamente lo mismo que el retinol. Pero si no lo toleras, esta podría ser una alternativa diferente. Pero alternativa al fin y al cabo. Esas son las recomendaciones que tengo de productos alternos. Pero también les tengo algo bien importante que contarles. Entonces, siempre yo veo el error de la gente que me manda fotos por redes sociales. Mira el retinol que me compré. Mira que comencé con la tretinoína 0, 1%. Nunca he utilizado antes. Me la voy a poner todos los días. Al mes me mandan escribir. Mira que me mandan otra vez un mes. Mira que me quedó la mancha del retinol que te dije que comencé a utilizar del 1%. Ese es un error muy grave. Yo ya les he dicho muchas veces que no siempre llega primero a la meta el que va corriendo. Sino el que sabe a dónde va y lo tiene fijamente. Todos estos productos que les mencioné y los que tengo aquí que es retinol y tretinoína. Hacen lo mismo. Sea concentración baja, sea concentración alta, pero a diferente ritmo. Así que, ¿para qué quieres comenzar con el 1% con el más fuerte? Donde podrías comenzar con el más bajo. Utilizarlo todas las noches de ser posible, pero poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y vas a recibir el mismo beneficio que lo más alto. Pero te vas a ahorrar, créemelo, que un montón de disgustos, de irritaciones, de rojeces. En ese trayecto. Es mejor utilizar menos, una concentración más baja, más seguido, para que sea sostenible a largo plazo. Y con estos tratamientos, como cualquier otro tratamiento para la piel, no nos enfoquemos en ver resultados en un mes, o en una semana, o en dos meses. Hay que enfocarnos a largo plazo. Créemelo, vas a ver resultados si lo empiezas a ver de esa forma. Les dejo los links a todos los productos abajo, en la caja de descripción. Y, pues nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!